ahí, sin presenciar lo que nosotros ya habíamos anunciado y si quieren decirme pitonizo, díganme pitonizo, lo acepto con mucha responsabilidad. A ver, primero había puesto lo de guarderas, pero lo que pasa es que el presidente Lazo obviamente sobrepasa el tema y se nos hace sumamente necesario no colocarlo a guarderas en primer momento, sino colocarlo a Lazo. A ver, súbame eso, por favor, porque arriba están las demás situaciones para contemplar la caída estrepitosa del minomio Lazo Borrero. Es que es una cosa tremenda, mis queridos amigos. Es una cosa tremenda. Yo lo anunciaba y decía el presidente seguramente, sí estoy con gripe, espero mañana amanecer mejor, yo decía seguramente el presidente está siguiendo en caída de su aceptación. Y vean, no me equivoco, Perfiles de Opinión lanza las últimas encuestas, oiga, en un momento tan delicado, en un momento en donde yo recuerdo que decía, si el guardia de Carondelet le dice, epa, 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 señor presidente, será posible, ¿qué pasa? Usted hoy no me entra. Con el 71% de rechazo, la gente salía a apoyar al guardia de Carondelet. O sea, si hay un guardia que hace eso, la gente lo va a apoyar al guardia. Hoy Lazo tiene el 82, 81, 82, por ahí, de rechazo popular, papá, de rechazo popular. Nadie te sostiene con el 82% de rechazo. Tiene el 17,15% de aceptación. El 17 está cayendo de una manera estrepitosa, es preocupante y es grave. Presidente de la República con el corazón en la mano. ¿Qué empresa va a venir a invertir si su presidente tiene el 82% de rechazo popular? ¿Qué empresa extranjera va a venir a invertir si Borrero tiene el 86%, el 86% de rechazo popular? Perdón. Sí, 87, no, 87, 88, porque tiene el 12. Ya vamos a ver los cuadros. Espérense un ratito, espérense un ratito. Borrero apenas tiene el 12%. Borrero es un fantasma en su gobierno. Borrero no ha hecho absolutamente nada. Borrero solamente está para atender las invitaciones. Y de una vez, pongámosle para que sea una sola nota, se compagina el señor Guarderas que lleva la bandera con el 88 casi de rechazo popular y se consagra con un nuevo récord como el peor alcalde del país. El peor alcalde del país, Santiago Guarderas. Es que es así. Póngame, por favor, mi querida producción. Aquí está la encuesta de Guillermín. Calificación de la gestión del presidente, muy buena, buena, mala, muy buena, etcétera, etcétera. Hay que sumar obviamente la mala y hay que sumar la muy mala. 63.92%, sumándole el 17,28%. Ya les voy a poner el otro cuadro donde se ve con mucha más claridad cómo va en pique el tema de Guillermo Lazo. Y ahí obviamente el buena y el muy buena se suman. 16.26%, imagínense. 16%. ¿Sí se acuerdan ustedes cuánto fue el voto duro de Lazo? El voto duro de Lazo era de como 25 puntos, 25 puntos. El voto duro de Lazo, 22, 24. Con estos datos estamos corroborando, amigos, con el 16%, estamos corroborando que hasta la gente de voto duro de Lazo hoy ya no quieren tenerlo de presidente. La misma gente ya no lo quiere tener. Póngame el otro cuadro, por favor. Vea. Vea este cuadro. Este cuadro está hermosísimo. Este cuadro es un cuadro comparativo de cómo arranca el presidente de la República y cómo está ahorita. Ha venido, bueno, ha tenido un repunte iniciando el año, finales del 2021. Miren cómo empezó con el 74. Al mes ya bajó al 64, porque enseguida se peleó con Nebot y toda la cosa, ¿no? Y miren cómo ha venido bajando. Llegó al 28, luego fue al 35, 32, 31, no alcanzó a ver, 30, hasta el mes pasado, el mes de abril de este año. Saludos para León Agusmán. Gracias por ese apoyo, León Agusmán. Y luego termina con el 17.14. Hagan ustedes el cálculo para no estar redondeando y no estar reduciendo, pero réstenle del 100%, 17.14. Ese es el porcentaje que tiene el rechazo. Yo lo había configurado en un 80 y... Bueno, hagamos entonces. 17.14, por favor, mi querida producción, para por lo menos con el tema de Lazo, hablar con criterio y no equivocar. Déjenme calcular. El 100% menos el 17.14, 82.86, 83. Déjenme un 82%. 82% de rechazo popular. Sí, señor. 82% de rechazo popular. Yo me imagino que a estas alturas ya la manifestación sabe que esto está ocurriendo. No está aumentando su popularidad, ¿ok? Porque está conteniendo la marcha y está luchando con la marcha. No, señor. Está empeorando la situación. Digo el presidente Lazo porque es el importante, pero Borrero no se escapa. Borrero no se escapa. Vea eso, qué vergüenza. Sumando el 60.23 y el 16.01, perdón, el 11.39 de Alfredo Borrero. Póngame el cuadro comparativo de Alfredo Borrero. Alfredo Borrero cae al 12 puntos, no alcanzo a ver, 37, 12 puntos de aceptación, Alfredo Borrero. El 82, no, 88, por ahí. Así de grave el tema con el señor Borrero. Oiga, esta es una medición que saca presidentes. No me malinterpreten, pero es una realidad. Esta es una medición que saca presidentes. Y súmenle al señor Guarderas ahí. El peor presidente en alcaldes, perdón, en alcaldes. Mala 55.07, muy mala. El 28.07, la muy mala. Ahí nomás está, para sumar a Huelo de Pájaro, 5.67, como el 80 y pico por ciento de rechazo popular. El alcalde de Quito, entre todos los alcaldes y el señor Guillermo Lazo, se pelean el podio como los peores gobernantes del país. Guarderas y Lazo. Ojo, esto acá es de perfiles de opinión. Yo, si pongo una encuesta, ustedes saben que el resultado va a ser contradictorio para Lazo, porque es normal que la gente va a expresar eso, pero es bueno tener el resultado de empresas que se dedican a hacer mediciones. Y este es un resultado de perfiles de opinión que siempre ha tenido un criterio bastante formado. Siempre. Cuando Arauz estuvo mal, perfiles lo dijo. Cuando Lazo estuvo bien, perfiles lo dijo. Asumo que ya saldrá Sedatos, aunque creo que hasta por vergüenza ya Sedatos ni siquiera se manifiesta de un tiempo para acá en dar números acerca del presidente. No puede. Imagínense ustedes que salga Sedatos a decir, no, es que Guillermo Lazo conserva el 30% de aceptación. Es una mentira. Y ahora le ponen 17. Yo estoy seguro que va a llegar a niveles insospechados. Estoy seguro que Lazo va a llegar a niveles insospechados en apenas un año de tener el 90% de rechazo popular. No puede. No puede. Así no se puede gobernar. Saludos a Jaime Cacamarca. Un banquero busca poder y fortalecer su imperio. El Pacífico y otras están en su vista. El paro debe preocupar porque se le hace el camino bastante difícil. Totalmente, mis queridos amigos. Bueno, nos hemos pasado con un poquito, pero era justo y necesario. Quiero agradecerles. Mañana tenemos entrevistas, 8 y 30 de la mañana. Esperemos estar mejor con el tema de la gripe, pero la seguimos y la seguimos. Recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes. Estamos en Canal Secundario como Hablando Corto. Por si acaso, Hablando Corto. Saludos, mi querido León Agusmán. Sí, te leí. Gracias. Acá está. Gran apoyo de Estados Unidos a Correa y a Glass. Chau, 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 mis queridos pilluelos. Nos vemos el día de mañana. Patricio, prepárame un jarabito ahí de limón. Ponle ashto ají. Ponle lo que sabemos. Sí, un poquito de la hojita esa. Esa hojita que sabe sembrar la María Eugenia. No, no, no. 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 No Gracias por ver el video.